No, no, si no por dar un paso más, porque sabíamos que Huracán había ganado, así que ahora vamos con todo en otra casa que tenemos que dar una idea de la gente. O sea, que esto relucione mucho. Sí, por suerte el último. Me había asunto ahora, la anterior y por todo lo que yo hice, le puse un ascenso, ¿no? Es importante, falta un partido. Demostramos un carácter importante, una cancha muy difícil y tenemos que seguir. Se ha ido complicado, obviamente, ellos salían a jugar su partido. Necesitaban la victoria, pero bueno, lo dimos cuenta. Sí, se complicó, bueno. Nos convirtieron, lamentablemente, pero habíamos hecho una partida, hicimos una partida de justos y todo. ¿Cuántos partidos ahora? Sí, sí, hay que ganar el fin de semana y simplemente vamos a petejar. Bueno, un partido difícil, ¿no? Sí, gente, para eso, jugamos con un señor rival y la verdad que si no las cosas viene, yo también. Queda solo un partido al año. Queda solo un partido, vale, falta un poquito. No es el sueño esto, ¿no? ¿Cómo se ve el partido? Ya, la verdad que para nosotros es un desahogo de una hormiguita. Son tres partidos donde teníamos vuelta el resultado, hay mucho nerviosismo. Y la verdad que lo sacamos con un chiquillo y mucha personalidad. ¿Pensás que es un triunfo, que equivale un campeonato? Fueron tres finales, ¿viste? Tres finales que teníamos que ganar, nos percusimos eso. Y la verdad que dimos cuenta tres partidos donde muchos pensaban que no se podía, pero nosotros adentro sí. Y bueno, con mucha gana, mucha personalidad y el equipo lo sacó adelante. ¿Éste era el más bravo para dar vuelta? Y era el rival directo. Era una final, tanto para ellos como para nosotros, así que le ganamos un regalo muy bueno también. ¿Por qué existe el gol? ¿Crees que existe el gol en el que va en el ascenso? No sé, no sé, no me pongo a pensar eso. Lo único que se me cruza por la cabeza es todo lo que está dentro de nuestro, lo que nos ayuda, lo que está siempre con nosotros. Y bueno, hay la gente que no puede venir, que lo está disfrutando tanto con nosotros. Mucho se había hablado, que aparezca el Rolfi, ¿crees que apareciste en el momento justo? Pareció algo inesperado, ¿no? Hacer un gol de zurda de una manera que por ahí no es habitual. Bueno, gracias al fútbol, como dije anteriormente, no, cuando menos te lo esperaste, donde aparece y hoy, por suerte, pude entrar y fue un desastre para todos. Después la tranquilidad que el equipo pudo tener y buscar la victoria que por ahí otros equipos hubiesen mejorado en el empate. ¿Un pasito del sueño? ¿Un pasito de cumplir el objetivo? Un pasito, todavía falta el más importante.